Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos de regreso a mi canal. Me llamo Rodrigo y hago videos para ayudar a personas a bajar de peso, aumentar la masa muscular y vivir una vida más saludable. Les tengo que contar una historia. El lunes, mayo 8, como a las 3.15, iba yo en mi moto y un carro se me atravesó. Se me atravesó y le pegué. Y básicamente chocamos. Yo aquí vengo en mi carretera, en mi lane. Este carro sale de un parking area, de un McDonuts. Sale y chocamos, yo choco contra él. Yo salí volando, no mucho, pero un poquito. Y caí encima de su cofre y de ahí me started rolling, me caí a la carretera. Todo pasó rápido, pero a la vez fue muy, todo en cámara lenta. Se sintió como si fuera en cámara lenta. Al momento que le empezó a salir, todo se volvió muy lento. Igual ya, y al momento que lo vi salir, ya sabía que íbamos a chocar. Este, si nunca has manejado una moto, o si has manejado una moto, sabes de que si le aplicas el freno muy fuerte, muy rápido, la moto te tira, te tumba. Igual iba a salir volando, entonces obviamente apliqué los frenos suavemente, pero igual rápido, pero la distancia no me daba. Entonces, si chocamos, salí volando, caí en el cofre y después a la carretera. Y después de ahí me paré. Este, no, el dolor que siento no es, no es tanto dolor. De hecho, lo peor que me dio fue fiebre ayer y esta mañana. Y este, me dolía la cabeza, pero creo que era un dolor como migraines, como migrañas, creo que así se dice. Eso es lo único que siento. Mi hombro me dolía un poco, pero ya se siente bien. Creo que hoy voy a entrenar hombros, nada más para ver cómo estoy, como si todo está bien, mi mobility, si puedo moverme bien. All that good stuff, ¿verdad? Las cosas pasan, este, nunca sabes cuándo van a pasar. Pasan de repente, solo tienes en mente. Y you sleep life, este, vive tu vida, haz todo lo que te guste, lo que te encante. Ahorita tengo que arreglar la moto. La culpa fue, fue de él, este, no fue mi culpa. Y con mucho cuidado, con mucho cuidado en todo. Este, y eso incluye, eso incluye también haciendo ejercicios. So, siempre, siempre, siempre ten en mente de que cuando vas a ir a hacer ejercicios te puedes lastimar. Ahora, ¿cómo evitas lastimarte? Haciendo los ejercicios bien, de, de, con una, no, no ir a entrenar como loco, sin saber lo que estás haciendo, o haciendo la misma rutina cada día. Por ejemplo, he visto que muchas personas van al gimnasio y siempre hacen hombros, o siempre hacen brazos, o pecho, o así. Cada día que van y no, nunca le, nunca le dan a las piernas, o, o viceversa. Este, tienes que dejar el músculo, este, descansar y, este, y dejar que se recupere. Por ejemplo, ahorita que, que voy a, me estoy recuperando yo del accidente, algo que estoy haciendo mucho es tomar agua, tomar muchos líquidos. Y a mi agua le estoy agregando las BCAs, solo para que, este, igual me ayude con la recuperación y todo el trauma del cuerpo que sufrió. Pero, también porque, no solo cuando te, estás en un accidente, sino también cuando vas a hacer ejercicio, siempre tienes que alimentar tu cuerpo después, antes y después. Tienes que darle a tu cuerpo las rutinas que necesita, los carbohidratos y la grasa saludable que necesita tu cuerpo, para seguir, este, seguir fuerte, seguir haciendo progreso, seguir haciendo todo lo que tiene que hacer día, día tras día. Y, obviamente, especialmente en un accidente, lo, lo peor que puedes hacer es dejar de comer y dejar de tomar agua, o, cualquier tipo de, de fluids, fluidos. Entonces, este, asegurarte de que le des a tu cuerpo lo que necesita para recuperarse. No solo de, como en mi, como en mi caso, de un accidente, sino también recuperarse de, de los ejercicios que haces, este, del tipo de ejercicios que haces, y, y de todo lo demás. Y, este, y entender tu cuerpo, y entender cómo funciona tu cuerpo. Este, entonces, ahorita voy a ir a hacer hombros. Y, ah, ahí les voy a dejar la rutina también para que, para que lo hagan. Hoy no me voy a enfocar mucho en el peso, sino nada más en los movimientos. Este, tratando de que todo sea, de que, de que mis hombros estén bien. Igual mi espalda, que, que mi cuello esté bien, con los, con los, este, los movimientos. Mi pre-workout snack va a ser un, unos bagels. Los recomiendo. Y, este, de hecho, a estos bagels los voy a llenar de mermelada. Este, una mermelada que es sugar free, que no tiene azúcar. Déjame, si lo, si lo tengo aquí. Aquí está. Sugar free. A ver, no se enfoca. No, no se quiere enfocar. Ahí está. Sugar free. Una mermelada para, para, ponerle el bagel y, y, una delicia. Y, como dije, voy a usar los, las, las BCAAs. Este, es Blue Raspberry. Este, a mí me gusta, este, a mí, a mí me encanta este sabor solo porque es muy rico. Otra cosa, si ustedes van a comprar BCAAs, ¿ok? BCAAs. No se, no se de donde sean ustedes. No se si estén en México, en, 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 donde quiera que estén. ¿Ok? Pero si estás en Estados Unidos, no gastes más de 30 dólares en BCAAs. No lo recomiendo. ¿Ok? Búscate unos, ve a, ve a Walmart, búscate unos que cuesten 20, 21. Creo que este costó 21, 22, por ahí. Pero nunca gastes más de 30 dólares en BCAAs porque no lo valen. ¿Ok? Si tú vas al, al GNC aquí en Estados Unidos, a, un, un, un BCAAs del GNC te cuesta, te puede costar hasta 45 dólares. Y eso está muy, muy sobre el precio que, que debería ser. Entonces, lo único que, que sí comprar, que yo diría, que puedes comprar que sea más de 30 dólares, sería, las, los protein powders, los, los powders de proteína y los pre-workouts. ¿Ok? Los pre-workouts, esos sí, dos, lo, 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 lo valen, más de 30 dólares, pero los BCAAs no, no lo valen. ¿Ok? So, menos de 30 dólares, conséguenos BCAAs ricos y agréganos al agua y listo. Vamos a hacer. Vamos a hacer. Vamos a hacer. Vamos a hacer.